Hola que tal estáis bienvenidos y bienvenidas un día más a mi canal soy Patricia y hoy os traigo un nuevo vídeo en el que os enseño un álbum de fotos para una pareja veréis cuando Luis contactó conmigo quería regalarle a su chica un álbum muy especial él había estado viendo trabajos que yo había realizado y sin dudarlo ni un minuto dijo le voy a decir a Patricia que me haga algo especial para mi chica y este es el resultado es un álbum de fotos grande con mucha capacidad mide 21 y medio por 27 centímetros y bueno está hecho con una colección de papeles de mia my big ideas que creo que están agotados ya en todos los sitios pero bueno seguro que los reponerán por si os gusta y queréis compraros la misma colección pues bien he escogido esta frase me parece muy bonita para las que no sepáis inglés significa disfruta de las pequeñas cosas les he puesto sus nombres la mariposa está pegada aquí el nombre va en un cartón en relieve unas decoraciones y aquí en un botoncito pues les he enganchado les he enganchado un candado y una llave y luego un búho porque a monique le gusta mucho los búhos y como veréis tiene detalles con búhos en el interior es un guiño hacia ella le he puesto también esta maderita con la palabra fotos y el cierre es una goma elástica veis qué más está encuadernado con guairo y tiene lazitos he usado que seguro que algunas me vais a preguntar el guairo más grande que venden en el mercado el de una pulgada y un cuarto ya que esto ahora tiene bastante volumen y cuando lo llenen de fotos va a duplicarse entonces siendo previsora les he puesto lo más grande la trasera me encanta es un papel súper bonito y lleno de palabras paz amor sueños y vamos a verlo por dentro quitamos la gomita quitamos un poco de zoom y ya veis que brilla tiene papeles que tienen foil en la contratapa le he puesto un bolsillito para que metan más fotos un cd algún recuerdo especial que quieran conservar esto se abre así aquí caben dos fotos de 7 y medio por 10 veis de esta manera cabe una así y a continuación cabe otra o de 9 por 13 por ejemplo veis cabe una 9 por 13 perfectamente y aquí podemos escribir algo aunque este papel va a ser un poco más complicado yo pegaría escribiría en un folio y lo pegaría espacio amplio para hacer la composición de fotos que queramos siguientes dos páginas aquí tenemos un bolsillo del que salen unas tarjetitas aquí podemos escribir o pegar fotografía y aquí podemos dejarlo así o cubrirlo con una fotografía ya como queráis aquí podemos pegar otra foto y se abre y tenemos mucha capacidad para pegar fotografías aquí por ejemplo de 9 por 13 nos entraría y sobrado y de 10 por 15 no me acuerdo vamos a ver de 10 por 15 perfectamente también nos cabe ya lo estáis viendo tiene 8 páginas bueno 8 hojas 16 páginas estas dos el color predominante es el color craft en este espacio para colocar foto grande tal que así mirad que bonita no me digáis que no está chulo así vale y aquí como estáis viendo lleva una cascadita que se sujeta con una goma y un una goma y un brad y van blancas pues para poner fotos de 10 por 15 así o así habría que recortarlo un poco vale porque si no no estáis viendo nada digo habría que recortar la de 10 por 15 un pelín vale pero así nos entrarían pues mirad pues aquí nos caben unas cuantas y aquí nos cabe una más grande y lo cerramos con la gomita las siguientes dos páginas van en blanco aquí tenemos un espacio grande para una fotografía de 10 por 15 por ejemplo como lo estáis viendo y otra pequeñita de 7 y medio por 10 así y mirad que composición más chula y si encima las fotos están relacionadas o bien es una grande y la habéis dividido es una panorámica por ejemplo habéis hecho un corte que continúe también quedaría súper bonito y aquí tenemos un trístico que está se sujeta con imanes y al abrirlo pues mirad aquí nos cabe una foto aquí otra aquí otra y si queréis tapar el mensaje pues ponéis otra foto las siguientes dos páginas van en rosa rojo aquí le he puesto un recorte de unos búhos muy simpáticos así enamorados y esta parte de aquí pues es movible dos fotos pequeñas aquí lleva un bolsillo y mirad esta tarjetita para pegar fotografías por detrás o escribir y esta es igual las he dejado lisas por detrás pues eso para escribir o pegar la foto si queréis la podemos pegar aquí delante vale una foto de 9x13 nos quedaría así este efecto y una foto de 10x15 pues nos quedaría que habría que recortarla un poquito los márgenes para que se vea el papel decorado lo dejo a vuestra elección las siguientes dos páginas pues ya mezcla colores este rojo brillante que le pega una etiqueta aquí entonces si tenemos una foto por ejemplo grande imaginaros de 13x18 pues la encajaríamos así o también pues podemos poner dos fotos de 10x15 una así y otra así que también quedaría muy bonito y en esta parte esto se mueve así y esto se mueve así aquí tenemos espacio para fotos aquí un espacio grande y aquí más espacio para fotografías esto se cierra así y así siguientes dos páginas el verde menta con el rosita página lisa además esta tiene un poco de glitter esta página es muy chula esta otra colección es de DCW y esta también vale los tuve que combinar porque no me terminaban de encajar todos los papeles del stack cosas que solo las escaraperas entendemos vosotras me entendéis vale estas de aquí se abren así y dos espacios para foto ajá de 9x13 y esta se abre así de hecho les he hecho estos tiradores ya veis les he hecho tiradores para que al abrirlo pues sea más fácil y se abre también así así y se nos abre el espacio para fotos una parte esta de aquí también va en rosa aquí le he estampado un búho chico abrimos el lazo tiramos y aquí tenemos a la búa chica y mucho espacio para pegar fotografías pues mirad mirad que bonito eh que me decís precioso y sin más este le he puesto un lazo como cierre pues para ir variando un poco los cierres y esta es la última hoja la última página ya y la contratapa que como veis aquí hay muchos colorines y aquí he elegido el verde este con foil esto se abre así tiene un mensaje muy chulo se abre así y tiene otro mensaje y aquí podríamos poner fotos de 9x13 de 10x15 por ejemplo o ponerlas en el reverso tal que así a ver cabe una de tal y otra de 7 y medio perdí lo mismo aquí dos fotografías nos caben y por supuesto mucha capacidad y como veis coordina estupendamente contratapa página habéis visto y este es el álbum que os ha parecido espero que os haya gustado mucho y sobre todo que le guste a Luis y le guste a Monique y con esto me despido espero veros muy pronto en un nuevo vídeo o en un de inspiración o un tutorial o un haul de compras o lo que suceda así que nada chicas chicos gracias por acompañarme una vez más y besucos cucos para todas y todos